...con instrumentos necesarios para llevarlo a cabo. Lo mismo con respecto a la renta básica. A mí me parece que un ser humano, por el hecho de haber nacido, tiene derecho a una dignidad. Y esa dignidad se traduce en elementos materiales. No hay dignidad si cuando abres la nevera no hay nada. No hay dignidad si te mueres de frío. No hay dignidad si tienes que dormir en un cajero automático. No hay dignidad si tienes que buscar en un contenedor. Fijaos, últimamente se habla mucho de lo escandaloso que es ver un contenedor ardiendo. A mí no me gusta ver un contenedor ardiendo. Pero a mí lo que me escandaliza es ver a un pensionista buscando comida en un contenedor porque no tiene para ir al supermercado. Eso es lo que me escandaliza. La renta básica podría servir para acabar con todo eso y para dar mayor poder de negociación a los trabajadores a la hora de negociar sus condiciones. Pero, de nuevo, no es ponerlo en un papel. Si en un papel podemos poner lo que nos dé la gana. Podemos ponerlo en un papel que hay que volver a las guillotinas y es gratis. Como tú te puedes decir delante del espejo estoy a favor del decrecimiento de la renta básica y de la abolición del capitalismo. Precioso. Te lo pones en una camiseta. Lo que hace falta es poder político que no es solamente ganar unas elecciones. Son muchas más cosas. Son muchas más cosas. Son muchas más cosas.